hola chicas bellas bienvenidas a tejer es un arte el día de hoy vamos a estar haciendo este blusón que está precioso este es el blusón que ganó el primer lugar en la encuesta se teje en dos partes se teje primero la parte de la espalda y después la parte del frente con este escote en v recto en la parte de la espalda y como al a la altura de la sisa vamos a hacer aquí un aumento pequeño aumento en ambos lados y ya después ese aumento nos va a servir para nuestro busto y ya nos vamos hacia abajo para hacer este proyecto voy a estar usando esta hilaza dahlia en el tono gris contiene 100 gramos igual a 370 metros mide 304 yardas y pesa 3.52 onzas 100% algodón y voy a estar usando este ganchillo de 3.0 milímetros aquí hay un 5 diagonal 0 que tal vez esa medida les pueda ayudar en otros países esta hilaza mide un milímetro de grosor la puntada es múltiplo de 4 vamos a iniciar para la talla m haciendo 72 cadenitas aquí en pantalla les voy a dejar cuántas cadenas o puntos una cadena es un punto de cuántos van a ser para cada talla aquí ya tenemos las cadenitas que necesitamos para la talla m ahora vamos con la vuelta 1 subimos con una cadenita y en la siguiente cadenita vamos a hacer un punto bajo ahí decimos nuestro punto bajo ahora tres cadenitas y dejamos pasar está donde hicimos el punto bajo no la vamos a contar dejamos pasar una dos tres y en la cuarta cadenita vamos a hacer otro punto bajo ahora hacemos tres cadenitas aquí ya hicimos tres cadenitas y ahora dejamos pasar una dos tres cadenitas y en la cadenita número cuatro hacemos un punto bajo doble doble lazada y contamos una dos tres cadenitas dejamos pasar tres cadenitas y en la cadenita número cuatro vamos a hacer un punto alto doble doble en el mismo punto doble lazada y en el mismo punto vamos a hacer en total nueve puntos altos doble lazada doble lazada aquí van tres doble lazada en el mismo punto sacamos dos sacamos dos y otros dos doble lazada y otro más doble lazada en este mismo punto este punto va a quedar súper marcado y sacamos tres veces doble lazada aquí entramos en esa cadenita y sacamos dos luego otros dos y luego los últimos dos ahorita vamos uno dos tres cuatro cinco seis y siete puntos vamos puntos altos dobles vamos con el número ocho y este es el punto alto número nueve y último después de eso vamos a acomodar aquí las cadenitas este se hizo grandote porque ahí metimos nueve puntos entonces este es el siguiente se ve chiquito pero cuenta uno contamos uno dos tres y en él en la cadenita cuatro vamos a hacer un punto bajo si así está quedando ahora hacemos tres cadenitas dejamos pasar una dos y tres y en la cuatro hacemos un punto bajo tres cadenitas dejamos pasar una dos tres cadenitas y en la cadenita cuatro hacemos un punto bajo hacemos tres cadenitas hacemos tres cadenitas y dejamos pasar una dos tres y en la cadenita cuatro hacemos un punto bajo así vamos hacemos tres cadenitas y dejamos pasar uno dos tres cadenitas y en la cadenita cuatro hacemos un punto bajo y en la cadenita cuatro ahora ya nos toca hacer otra vez los nueve puntos dobles entonces vamos a hacer doble lazada y dejamos pasar uno dos tres y en el punto cuatro en la cadenita cuatro vamos a hacer nueve puntos altos dobles aquí va a 1 2 8 y el último 9 ahora dejamos pasar tres cadenitas sí está que a ver esta es la cadenita donde hicimos los puntos entonces vamos a contar una dos tres y está donde está mi dedo es la número 4 donde está mi dedo gordo es la número 4 y ahí vamos a hacer un punto bajo ahora toca hacer cuatro veces esto cuatro veces tres cadenitas una dos tres cadenitas y dejar pasar una dos tres y en la cadenita cuatro hacer un punto bajo les estoy diciendo toda esta vuelta así como les estoy grabando toda esta vuelta así como yo la estoy haciendo porque esta es la base para que nuestra blusa nos quede perfecta ahorita estamos trabajando la parte de la espalda la parte del frente la vamos a trabajar diferente dos tres cadenitas y contamos 1 2 3 y en la número 4 un punto bajo 1 2 3 cadenitas dejamos pasar tres cadenitas en la cadenita 4 un punto bajo aquí ya vamos 4 si 1 2 3 4 vamos ahora vamos a hacer doble lazada y vamos a dejar pasar 1 2 3 y en esta cadenita 4 vamos a hacer nuestros nueve puntos altos 1 8 9 9 9 con esta ahora esta cadenita cuenta 1 2 3 y en la 4 hacemos un punto bajo y aquí ya que hicimos un punto bajo ahora voy a hacer vamos a hacer únicamente 2 en lugar de 4 como lo hicimos aquí entonces aquí voy a hacer 3 cadenitas 1 2 3 y voy a contar 1 2 3 y en la cadenita número 4 punto bajo 3 cadenitas 1 2 3 y en la cadenita número 4 vamos a hacer punto bajo y así queda nuestra primera vuelta en donde es que ahorita como que se voltean y aquí al final 2 también igual que al principio vuelta 2 volteamos nuestro tejido y vamos a subir con 4 cadenitas que reemplazan a un punto alto doble ahora vamos a hacer doble lazada y en ese punto bajo vamos a hacer un punto alto punto más las cuatro cadenitas ya son dos puntos lazada en este punto bajo vamos a hacer dos puntos altos uno lazada en este punto bajo vamos a hacer dos puntos altos uno uno y dos y dos aquí hacemos lazada doble lazada y nos vamos al primer punto alto de los 9 y vamos a hacer nueve puntos altos o sea un punto alto en cada punto separado de una cadenita aquí hicimos 1 2 1 cadenita y así los 9 puntos altos 3 3 4 una cadenita y así los 9 puntos altos una vez que ya tenemos los 9 puntos altos separados de una cadenita una vez que ya tenemos los 9 puntos altos separados de una cadenita vamos a hacer sin hacer cadenita doble lazada y en este punto bajo dos puntos altos y dos lazada en este punto bajo vamos a hacer un punto alto una cadenita un punto alto lazada lazada bueno doble lazada ya saben y aquí en este punto bajo vamos a hacer dos puntos altos 1 2 una cadenita y dos puntos altos más estamos trabajando con punto alto doble con doble lazada aquí tengo que sacar dos y luego otros dos después hacemos lazada y vamos a hacer nueve puntos altos aquí separados de una cadenita tal y como lo hicimos en esta pinita después aquí vamos a hacer dos puntos altos una cadenita dos puntos altos aquí únicamente un punto alto una cadenita un punto alto y en este punto bajo dos puntos altos y un punto alto dos una cadenita dos puntos altos y nos seguimos con la otra piñita y las veo bueno de este lado vamos a hacer lo mismo dos puntos altos aquí en este punto bajo una cadenita dos puntos altos y las veo aquí aquí en este punto bajo que hicimos al principio y creo que no lo tomé bien vamos a hacer un punto alto y otro punto alto más así quedó la vuelta 2 vamos con la vuelta número 3 subimos con cuatro cadenitas hacemos doble lazada de estos dos puntos nos va a quedar únicamente uno y vamos a hacer aquí dos puntos altos dos una cadenita y dos puntos altos más uno y dos tres cadenitas una dos tres y aquí en esta cadenita que hicimos de separación de la piñita vamos a hacer un punto bajo en esta primera cadenita de separación tres cadenitas tres y un punto bajo en el siguiente en la siguiente cadenita tres cadena un punto bajo tres cadenas un punto bajo tres cadenitas un punto bajo tres cadenitas punto bajo 3 cadenitas, punto bajo, 3 cadenitas, punto bajo y en la piñita nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 gajitos de los 9 puntos altos 7 gajitos ahora 3 cadenitas y aquí vamos a hacer 2 puntos altos 1 cadenita, 2 puntos altos 1 y 2 en estos 2 puntos altos aquí vamos a hacer 1 punto alto nada más doble lazada y aquí vamos a hacer 2 puntos altos 1 2, 1 cadenita y 2 puntos altos más 1 y 2 después 3 cadenitas y en la primera cadenita de la separación que hicimos de la piñita vamos a hacer 1 punto bajo, 3 cadenitas, punto bajo y así lo vamos a hacer en toda esta vuelta 3 aquí nos van a quedar 7 gajitos aquí 2 puntos altos, 1 cadenita, 2 puntos altos en estos 2 puntos altos 1 punto alto únicamente al igual como lo hicimos aquí y después 2 puntos altos, 1 cadenita, 2 puntos altos, 7 gajitos y aquí lo mismo que hicimos aquí al principio y las veo al final de esta vuelta estoy terminando la vuelta 3 aquí voy a hacer doble lazada y en la cadenita 4 voy a hacer 1 punto alto y así quedó esta vuelta 3 vamos con la vuelta 4 subimos con 4 cadenitas 1, 2, 3 y 4 y aquí vamos a hacer 2 puntos altos 1 cadenita y 2 puntos altos así quedó ahora 3 cadenitas 1, 2, 3 y en cada uno de estos gajos vamos a hacer otro gajo aquí vamos a hacer 1 punto bajo 3 cadenitas y punto bajo aquí en cada cadenita 3 cadenitas 1 punto bajo hasta terminar con los 7 gajos que ahora nos van a quedar 6 aquí ya terminamos de hacer los gajos y nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí ya terminamos de hacer los gajos y nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahora 3 cadenitas y aquí vamos a hacer 2 puntos altos 2, 1 cadenita 2 puntos altos 1 1 2 1 1 1 1 lo vamos a tejer nos vamos a ir a esta cadenita del medio y vamos a hacer dos puntos altos una cadenita dos puntos altos y ahora tres cadenitas 1 2 3 y nos vamos a hacer aquí los 6 gajitos y esto se va a repetir en la vuelta por toda esta vuelta 4 miren aquí ya hicimos los 6 gajitos estos dos puntos altos una cadenita dos puntos altos una cadenita tres cadenitas y los 6 gajitos aquí después de que terminemos de hacer los 6 gajitos vamos a hacer tres cadenitas dos puntos altos una cadenita dos puntos altos y nos vamos a ir directo a este a esta otra cadenita de separación en donde vamos a hacer aquí lo mismo y yo las voy a ver al final de la vuelta estamos terminando la vuelta 4 aquí vamos a hacer un punto alto en esta cadenita número 4 si me deja es 1 2 3 y 4 y la vuelta 5 va a ser igual a esta vuelta 4 vuelta 5 subimos con 4 cadenitas y aquí vamos a hacer dos puntos altos una cadenita dos puntos altos o una cadenita y dos puntos altos más 1 y 2 después tres cadenitas aquí en las en las en los gajitos vamos a hacer un punto bajo tres cadenitas tres y un punto bajo en cada gajito así vamos en esta vuelta 5 nos quedó 1 2 3 4 y 5 agajitos nos quedaron 5 agajitos tres cadenitas aquí vamos a hacer dos puntos altos 1 1 una cadenita 2 puntos altos 1 y 2 y acá dos puntos altos más 1 1 1 cadenita 2 puntos altos aquí está el segundo después como ya estamos cerca de la piñita vamos a hacer tres cadenitas y en el primer gajito vamos a hacer un punto bajo tres cadenitas y así nos vamos a ir esta vuelta 5 que como les comenté es igual a la vuelta 4 estamos terminando la vuelta 5 aquí ya hice mis dos puntos altos una cadenita dos puntos altos y vamos a cerrar en la cadenita número 4 4 vuelta 6 vamos a subir con cuatro cadenitas dos tres y cuatro y aquí va a haber un cambio vamos a hacer una cadenita de separación y vamos a hacer otro punto alto en este punto el mismo punto alto después dos puntos altos aquí ya hicimos dos puntos altos una cadenita dos puntos altos después tres cadenitas y nos vamos a los gajitos ahora aquí en esta vuelta 6 nos van a quedar uno dos tres y cuatro gajitos tres cadenitas aquí dos puntos altos uno dos una cadenita dos puntos altos uno dos dos aquí va a haber un cambio aquí entre estos dos puntos altos una cadenita y estos dos puntos altos una cadenita va a haber dos cadenitas y aquí dos puntos altos una cadenita dos puntos altos uno dos puntos altos una cadenita tres y aquí pues ya nos van a quedar cuatro gajitos como ya vieron de este lado y así nos vamos a ir vamos a hacer lo mismo de este lado haciendo estos dos motivos separados por dos cadenitas aquí ya estamos terminando la vuelta 6 y vamos a hacer aquí en la cadenita número 4 va a ser un punto alto una cadenita y otro punto alto vamos con la vuelta 7 subimos con cuatro cadenitas hacemos una cadenita de separación y aquí en medio de la cadenita vamos a hacer otro punto alto dos puntos altos aquí en este punto igual que siempre igual que en las vueltas anteriores una cadenita una cadenita y dos puntos altos más uno y dos tres cadenitas ya nos vamos a la piñita aquí aquí gajitos únicamente aquí van dos tres tres cadenitas y aquí va a haber un cambio aquí vamos a hacer dos puntos altos una cadenita dos puntos altos aquí aquí ya los tenemos y en este espacio que hicimos de dos cadenitas vamos a hacer un punto alto una cadenita y un punto alto más y acá igual dos puntos altos y acá igual dos puntos altos una cadenita y dos puntos altos así va a quedar esta vuelta siete después tres cadenitas y hacemos los gajitos que ya nos quedan nada más y así nos vamos a ir aquí van a salir tres gajitos aquí van a salir tres gajitos uno dos y tres de este lado al igual que de este lado y esta parte va a haber un aumento aquí dos puntos altos una cadenita y un punto alto una cadenita un punto alto y así esto que hicimos de este lado lo vamos a hacer aquí y aquí tres gajitos y dos puntos altos una cadenita dos puntos altos aquí y yo las veo aquí al final estoy terminando la vuelta siete aquí ya hice un punto alto una cadenita y voy a hacer en la cadenita cuatro otro punto alto vuelta ocho subimos con cuatro cadenitas y aquí dentro voy a hacer dos puntos altos más uno y dos en total son tres puntos y aquí igual dos puntos altos una cadenita y dos puntos altos una cadenita dos puntos altos uno y dos después tres cadenitas una dos tres y ahora ya nos van a quedar dos gajitos nada más aquí un punto bajo tres cadenitas aquí un punto bajo tres cadenitas un punto bajo tres cadenitas un punto bajo tres cadenitas aquí dos puntos altos una cadenita dos puntos altos y aquí nos quedaron ya dos gajitos aquí ya hice dos puntos altos una cadenita dos puntos altos y ahora en este punto de en medio vamos a hacer dos puntos altos uno uno y dos y dos y dos y dos puntos altos y dos puntos altos uno y dos aquí toca dos puntos altos y así nos vamos a ir esta vuelta número ocho y en la siguiente vuelta ya se va a cerrar esta piñita y de este lado se va a abrir otra ok así vamos de este lado vamos a hacer lo mismo que aquí aquí ya hice tres puntos altos al igual que al principio ahora vamos con la vuelta nueve subimos con cuatro cadenitas y aquí vamos a hacer si nos van a salir cinco puntos altos de aquí aquí van dos en este mismo punto vamos a hacer cuatro bueno aquí van dos vamos a hacer tres puntos altos más tres cuatro y cinco dos cadenitas y acá dos puntos altos uno dos una cadenita dos puntos altos uno y dos tres cadenitas y ahora aquí nos va a salir solamente un gajito de estos dos tres cadenitas con punto bajo y aquí nos va a salir un gajito únicamente aquí vamos a hacer tres cadenitas una dos tres y dos puntos altos una cadenita dos puntos altos aquí ya los hice ahora dos cadenitas y aquí en esta cadenita de separación vamos a hacer nueve puntos altos nueve puntos altos porque aquí vamos a empezar vamos a iniciar otra pinita después dos cadenitas y aquí dos puntos altos una cadenita dos puntos altos después sigue tres cadenitas y aquí vamos a hacer el último gajito igual como lo hicimos de este lado y este lado lo vamos a hacer como hicimos este aquí ya hice cinco puntos altos igual que acá en el principio y así quedó nuestra vuelta nueve vuelta diez aquí en los en cada uno de los cinco puntos vamos a hacer cinco puntos altos separados de una cadenita entonces aquí vamos uno dos cadenita tres cadenita cuatro cuatro aquí ya tenemos cinco puntos altos separados de una cadenita hacemos una cadenita de separación aquí vamos a hacer dos puntos altos una cadenita dos puntos altos aquí ya están tres cadenitas tres y un punto bajo en este último gajito que nos quedó aquí tres cadenitas más y dos puntos altos una cadenita dos puntos altos aquí ya los hice una cadenita de separación aquí hicimos una cadenita de separación y vamos a hacer nueve puntos altos arriba de los puntos altos que hicimos separados de una cadenita ya que tenemos los nueve puntos hacemos una cadenita y aquí vamos a hacer dos puntos altos una cadenita dos puntos altos después tres cadenitas después tres cadenitas vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí tres cadenitas y aquí en esta en este gajito vamos a hacer un punto bajo tres cadenitas y de este lado vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí aquí vamos a hacer una cadenita y en cada uno de estos cinco puntos altos vamos a hacer cinco puntos altos separados de una cadenita el último punto alto lo vamos a hacer en la cadenita cuatro vuelta 11 vamos a hacer cuatro gajitos en estos cinco puntos altos hacemos tres cadenitas y tres cadenitas más punto bajo tres cadenitas punto bajo tres cadenitas punto bajo dentro de los cinco puntos altos que hicimos porque de ese lado nos van a van a hacer otra piñita en esta vuelta 11 vamos a tener dos piñas completas y dos medias piñas entonces ahí ya quedaron los cuatro hacemos tres cadenitas y vamos a hacer nuestros dos puntos altos una cadenita dos puntos altos ya los hicimos ahora sin hacer cadenita hacemos ya saben doble lazada y vamos a hacer dos puntos altos una cadenita dos puntos altos aquí ya están ahora tres cadenitas y en esos nueve puntos altos dentro de las cadenitas de separación vamos a hacer siete gajitos al igual que en la parte de abajo en el otro lado vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado de izquierdo derecho de mi mano derecha aquí ya llevo dos gajitos y aquí está el otro que vamos a terminar vamos a hacer un punto bajo en la cadenita cuatro y así quedó la vuelta 11 vuelta 12 vamos a hacer un punto deslizado y tres cadenitas ahora nos van a quedar tres gajitos nada más punto bajo tres cadenitas punto bajo y ya nos quedaron tres gajitos únicamente tres cadenitas dos puntos altos dos puntos altos una cadenita dos puntos altos y sin hacer cadenita ni nada hacemos el otro idéntico después tres cadenitas y acá ya nos van a salir seis gajitos únicamente y aquí de este lado vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos del lado del lado de mi mano derecha dos puntos altos una cadenita dos puntos altos esa puntada va al principio en medio y luego aquí por ejemplo están haciendo la otra piñita entonces ahí no va al final pero en varias veces la van a encontrar al final estamos terminando la vuelta 12 aquí ya van dos gajitos hacemos tres cadenitas y vamos a hacer un punto bajo y nos quedaron tres gajitos y ahora los y los el dif Gracias por ver el video.